qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal fundos forum este proyecto de innovación cultural que se desenvuelve como esto después de muy bien comprobar en el ámbito digital porque en realidad ustedes lo saben muy bien que son usuarios de nuestro canal vivimos en la sociedad digital en la sociedad de la información las imágenes los sonidos las interacciones se mueven todas por el espacio y por el universo virtual el mundo digital que nos afecta como consumidores que nos afecta como usuarios pero que también nos afecta como contribuyentes afecta a nuestro ocio a nuestro tiempo libre pero también a nuestro trabajo a nuestra movilidad de manera que vale la pena reflexionar sobre el ámbito digital y sobre las tecnologías digitales y de la información que son capaces de sostenerlo y que son capaces de evolucionar con él y de ello vamos a hablar hoy tenemos con nosotros a un visionario a tomás castro hola tomás muy buenas buenas y gracias bienvenido gracias tomás es el fundador y es el consejero delegado y responsable director general de pro con si su alma mater también que es la compañía leonesa referente en el desarrollo de las tic pero tiene varias facetas hoy hablaremos con él como emprendedor como empresario pero también como experto y como responsable asociativo de entidades de las que luego les comentaré que aglutinan que coordinan a distintas empresas de este ámbito a nivel nacional y que pueden ser también punta de lanza de la actividad digital en distintas materias como puede ser por ejemplo con étic que es la confederación española de empresas de la información y de las comunicaciones a su vez también es presidente de ahí y de seguridad y de tecnologías avanzadas entre otras cosas y tomás es un hombre disruptivo yo sé que la disrupción le le encanta y sobre todo es un hombre emprendedor no puede ser de otra manera en castilla y león en león poner en marcha una actividad de esta naturaleza hay que ser un emprendedor y ser decidido no tomás bueno yo creo que en cualquier proyecto que te plantees tienes que ser decidido y tener un determinado grado de optimismo sobre todo las situaciones difíciles como las que estamos viviendo para tirar hacia adelante y plantearte los objetivos de que lo vas a conseguir no en las tecnologías de la información ya desde hace tiempo cuando empecé ya por el año 92 realmente pero ya en el 89 había que tener pues un cariz de emprendedurismo para para salir hacia adelante pensando en un futuro tecnológico no digamos que estamos debatiendo todavía sobre algo que quizá otros países ya tienen superado como es el hecho del emprendimiento quizás a veces en españa no resulta más fácil hacer una oposición o esperar a que te contraten y sin embargo a las alturas de los años finales de los 80 o 90 pues un leones como usted tomás tomó la decisión de meterse en un mundo difícil porque competir desde león en ese mundo es complicado y además hacerlo en un momento preliminar hay muchas noches de insomnio en este trabajo de ser emprendedor pues sí la verdad es que sí cuando eres emprendedor puede ser también por cuenta ajena no solamente por cuenta propia la cabeza te huye con ideas y muchas noches no puedes dormir con lo cual es una de las facetas que tienes cuando inicias cualquier proyecto y cuando tienes la inquietud de querer iniciar a futuro cualquier proyecto y si es cierto que cuando se habla de tecnologías de la información y más y me en provincias como es la provincia de león pues se complica más aún porque los medios y más y me cuando yo empecé allá por el 89 bueno pues se hace más difícil no de aquella los sistemas no eran abundantes la informática en general que el concepto que se tenía sobre la tecnología que estamos hablando de la información y la comunicación era muy concreta prácticamente basada en un pc con pocas capacidades aunque hoy día sería una locura poder hablar de aquellos sistemas para ponerles en uso en este momento y sin embargo hoy día tenemos tantas capacidades y tal volumen de posibilidades dentro de las tecnologías que también se hace cuesta arriba no es fácil no es fácil en un principio y no es fácil unos años después cuando ya hemos conseguido salir adelante como empresa pero bueno la vida es un reto y los retos están para ser superados y como seres humanos pues nos planteamos superar esos retos y en el día a día es el objetivo que tenemos los que nos gusta por así decirlo todo aquello que tiene emoción y que realmente plantea algo disruptivo como comentabas antes o diferente al resto los retos que por otra parte en nuestra tierra en castille y león a veces tienen un trasfondo más positivo del que nosotros nos pensamos ustedes en su empresa en pro con si pues en una en marcha un estudio para el empleo en la españa vaciada dentro de su plan de responsabilidad social corporativa y es que justamente este sector de las tecnologías de la información u otros son muy propicios para considerar que el ámbitos rurales o ámbitos menos mega urbanos son lugares indicados como para poder desarrollar actividades del sector terciario con más comodidad con probablemente más mejor movilidad mejor a veces en león o en valladolid que madrid o barcelona no es que creo en que el ser humano tiene que cambiar las condiciones que se están dando actualmente no no podemos aglomerar todo y concentrarlo en determinados puntos madrid un barcelona podemos nombrar mil ciudades distintas en ese sentido yo creo que hay que volver a repoblar esas zonas que tienen su encanto no porque al final como ser humano necesitas buscar determinadas alternativas que te conviertan psicológicamente en una persona dejar de ser una máquina y en este sentido el momento actual con todo lo que hemos vivido la crisis sanitaria nos ha puesto más rápidamente en ese camino porque si bien comentas el tema de trabajar en remoto que viene a ser pues el teletrabajo famoso que hemos estado yendo continuamente durante toda esta temporada y esa tecnología en este momento ha cobrado tanta importancia que no sólo nos sirve a nosotros como empresas tic sino que le sirve a cualquier tipo de empresa hoy gracias a las telecomunicaciones podemos hacer nuestro trabajo en cualquier parte del mundo y con cualquier dispositivo móvil porque tenemos una gama muy amplia y bueno yo creo que esa posibilidad es la que nos puede dar a regiones como castilla y león a conseguir atraer talento y que vuelva el talento hacia nosotros a casa y a retener el que tenemos porque nos da todas esas posibilidades desde cuenta que en este momento está viniendo y hay prueba de ello muchos profesionales a su pueblo ya no hablo de su ciudad como león o zamora sino a su pueblo en la montaña en la parte de la soba arriba hay profesionales que han decidido la tranquilidad el tener acceso cercano a una ciudad pero estar viviendo y disfrutando de la naturaleza y al mismo tiempo estar conectados te voy a decir con bruselas me vienen casos a la cabeza que tengo presentes o con eeuu con canadá estos son realidades que hoy existen y que hace dos años costaba es más eso nos plantea un reto diferente nos plantea el reto de que las empresas que nos desarrollamos en el entorno más cercano estamos condicionadas por todo lo que son los sueldos y salarios establecidos en torno a un salario mínimo y a una serie de condiciones que marca el gobierno y los que están contratados y vienen de inglaterra de eeuu vienen con salario de ella con lo cual es una ventaja competitiva muy fuerte para estar ahí veremos a ver cómo se desenvuelve porque yo creo que el futuro tiene que pasar por un miss no por más movilidad probablemente haya de personas pero el miss va a estar en saber disfrutar de hacer tu trabajo donde tú quieres y al mismo tiempo compartirlo con las personas o seres humanos porque la parte humana es importante y va a seguir siendo importante no se puede apartar pese a lo que algunos crean o puedan pensar cuando se pierde esa relación se pierden muchas otras cuestiones pero en la tecnología principalmente el trabajo en equipo es fundamental y por lo tanto esa flexibilidad tiene que existir no puede ser solo teletrabajo qué importante es esto que nos disto más respecto del mix porque es verdad que a veces tendemos a maximizar y decimos a la hora todo teletrabajo y antes a la todo trabajo presencial tiene que haber como en todo un término medio y es verdad que en esto del mix jugaría un papel decisivo la movilidad la principal receta que hemos tenido contra la pandemia ha sido la anulación de la movilidad pero ustedes son expertos justamente en el estudio de algunas materias de la movilidad que siempre va a haber por mucho que haya teletrabajo lunes miércoles y viernes siempre habrá gente que tenga que ir dos días o tres a la oficina y se caerá dos o tres días en casa ustedes han desarrollado aplicaciones para la gestión de las flotas de los taxis acaban de presentar en ponferrada un sistema de gestión de los autobuses que poco se habla de la movilidad y le pregunto tomás cuánto podemos hacer con las nuevas tecnologías de la información para que nuestra movilidad sea más eficiente y sea menos agresiva para un urbanita normal sino que podamos movernos de modo distinto yo creo que se puede hacer mucho y venimos haciéndolo desde que empezamos con el uso del portátil hasta que hemos llegado al smartphone y las tablets ha pasado un tiempo en el que profesionalmente hemos viajado en tren hemos viajado a un coche y hemos ido utilizando la movilidad con sus carencias porque claro uno de los problemas que tenemos importantes para el uso de la movilidad es que tengamos una red extensa de telecomunicaciones siempre con las tecnologías más modernas no hablamos ya de adsl hablamos de 3g de 4g ahora hablamos del 5g una tecnología muy importante para que cobre mayor implantación y mayor rapidez en el uso y mayor precisión en el uso también lo que es la movilidad no el concepto la movilidad sino el concepto del uso de los dispositivos móviles que nos permitan trabajar con ellos en movilidad en ese sentido hemos ido avanzando y casualmente yo siempre digo el hecho de esta crisis sanitaria que hemos tenido uno de los temas más importantes que se han producido es que hemos avanzado yo siempre digo como 67 años el mundo de la tecnología estábamos intentando sensibilizar al usuario al oyente al espectador en el uso de la tecnología al mundo del empresarial etcétera y resulta que esta pandemia ha hecho así y nos ha avanzado un montón de tiempo hacia adelante y que es avanzar ese montón de tiempo bueno pues que hay sectores empresariales que han empezado a utilizar los dispositivos móviles para cualquier tema el establecimiento de una cadena de producción en remoto sin prácticamente pisar la fábrica el poner en marcha un dron en vuelo y controlarlo a más de dos kilómetros de distancia el utilizar cualquier tipo de dispositivo para conectarte a tu software específico desde casa ya sea una tablet como un smartphone antes no podías hacerlo en tal caso con un pc simplemente y en versión cliente que se dice pero ahora con la tecnología en la nube y todo lo que tenemos las posibilidades son inmensas pero ya no sólo eso sino que analizamos en el transporte como bien decías antes has puesto el ejemplo de ponferrada no sólo es ponferrada estamos implantando en distintas regiones de españa nuestro y fuera de españa hablamos también de marruecos y hablamos también de sudamérica de francia donde nuestros sistemas se han implantado con una ventaja muy competitiva que es todo el sistema de ticketing el control en las paradas de subidas y bajadas de pasajeros para optimizar realmente las rutas que se consigue con eso se consigue eficiencia energética porque el transporte en ese sentido consume menos se consigue optimizar las paredes las paradas no perder el tiempo ser más eficiente y más eficaz en determinados circuitos que hay que recorrer para que realmente sea más rentable las líneas y podamos sostenerlas sean eficientes no en ese sentido pero no sólo eso estamos avanzando sobre la el control de la inteligencia artificial con el uso de la visión artificial y es una de las cuestiones más destacables en nuestros sistemas en los que podemos identificar al número de personas que accede en cada momento al transporte incluso identificar aquellas personas que por las fuerzas de seguridad del estado están buscadas esos son los avances más modernos en el mundo del transporte la movilidad ya si hablamos del mundo del taxi los proyectos que se han lanzado donde hemos hecho que el taxista sea partícipe de esos proyectos tecnológicos no que se le critique como se ha estado en toda esta campaña criticando es que el mundo del taxi resulta que tienen que ser más limpios con el taxi que tienen que poner wifi que tienen que poner aguas que hay que imitar un modelo diferente bien pero eso es una cuestión de educación de cultura de trasladar la cultura y educación a un colectivo pero hay que darles las herramientas y ahí están las herramientas las herramientas nuevas que nosotros hemos proporcionado por ejemplo en este sentido a diferencia de high low y otra serie de herramientas que podríamos estar nombrando al face etcétera que tiene unas condicionantes específicas las nuestras que hacen que el taxista las considere como suyas es decir que contemplan una serie de mecanismos que no les rompen el día a día pero les avanzan hacia el futuro aquí podríamos profundizar mucho más explicando técnicamente lo que son las herramientas pero bueno no es cuestión de esta entrevista si hacemos alguna entrevista en técnica hablaríamos de esto no entonces todo esto en movilidad avanza y avanza para dar un valor añadido a un sector empresarial o a un usuario de tecnología a un ciudadano etcétera bueno estamos hablando de dos temas que no son baladís porque por profundizar un poco que yo creo que es para nuestros oyentes y nuestros espectadores muy interesante el taxi en realidad cuando uber o la propia cabify que usted mencionaba se pusieron en marcha lo hicieron como plataformas tecnológicas eran pura tecnología pero el taxi era un sector permítame permítaseme decir así un poco obsoleto porque en realidad se dedicaba a moverse por la calle en búsqueda de clientes y no tenía las herramientas de eficiencia que ustedes les pueden proporcionar con este tipo de tecnologías que le permiten al taxista saber dónde están los clientes o saber cuál es el régimen más eficiente para consumirlo a lo que voy estas tecnologías les permiten salvar sectores que pueden tener dificultades en su incorporación al futuro desde un pasado del que proviene que es un pasado licenciatario porque para tener un taxi había que tener una licencia por tanto en ese sentido tomas las tecnologías de la información le darían continuidad a sectores empresariales y que de otro modo lo tendrían más complicado correcto esa es la parte humana de la tecnología que debe cuidar todo el mundo aquí no es cuestión de sacar tecnología para anular al ser humano y beneficiarnos de lo que nos proporciona en rendimiento económico la tecnología no no esto es una cuestión de convertir al ser humano en una persona que disfrute más de su tiempo que optimizando su tiempo de trabajo su tiempo libre quería decir voy a especificar un poco mejor optimizando su tiempo de trabajo optimizando la calidad de su trabajo de cara a sus clientes y eso se hace con una cultura educativa ahora lo que estamos haciendo en esta entrevista es trasladar al espectador que nos está viendo la necesidad de transformarse digitalmente y de hacerlo de una forma educada adecuada accesible e inteligente eso hay que hacerlo con todos los sectores no vale decir ahora ha llegado a alguien que está por encima con su idea entonces los que ya estaban no valen no no los que estaban pueden valer es una cuestión de adaptación de evolución habrá quien no se consiga adaptar y no evolucione pues lamentablemente desaparecerá que eso es una de las cuestiones que tiene la tecnología al final la prueba tomás de que el mundo se está digitalizando es en sentido negativo como amplios sectores de la producción están siendo cercenados o detenidos por la carencia de microchips entre la pandemia alguna fábrica que ha fallado y la altísima demanda de este producto como que hay un desajuste de microchips en la oferta y la demanda y hay muy pocos coches a la venta en el mundo y fábricas automotrices paradas se demostraría que somos un mundo más propiciamente digital de lo que nos pensamos ahora mismo somos un mundo yo te diría en un 90 y algo por ciento por no seguir para adelante digital no te voy a decir el 100% pero si más de un 90% digital la prueba la acabas de comentar tú la escasez de semiconductores en el mercado ha provocado que ahora mismo quien compre un coche tengan menos dispositivos electrónicos que hace cuatro años así de claro bueno gracias a dios esperamos que esto se resuelva y parece ser que a partir del mes de enero todo se va a normalizar pero lo que ha hecho al final la pandemia es paralizar absolutamente todo lo que determinadas fábricas han desmontado las cadenas de producción y las han reconvertido en vez de fabricar los semiconductores para instalar cámaras en los vehículos de marcha atrás y las cámaras que todos podemos ver hoy día en un vehículo pues lo utilizamos para instalar xbox y consolas con las que había mucha más demanda durante esta temporada con lo cual ahora cuando arrancan los vehículos resulta que salvo a algunas marcas concretas que han tenido pues el ojo de de tener un estocaje mínimo pueden tirar un poco más montando los coches con toda esa tecnología que viene que es muy buena la tecnología porque permite al vehículo prácticamente ser autónomo y ya lo hemos comprobado con los que hay no eso no quiere decir que nos crucemos de brazos y dejemos que el volante vaya solo hoy por hoy todo lleva su proceso ahora bien cuanto más evoluciona la tecnología y cuanto mayor es nuestro nivel de dependencia de ella mayor es el riesgo que corremos y más importante es el concepto de la seguridad o de la ciberseguridad están ustedes tomás siendo conscientes de este problema que puede llegar a ser de cómo de factible puede ser iniciar ataques en un mundo tan vinculado a la informática de cómo de inseguro podría llegar a ser el mundo en este momento están trabajando en eso llevamos trabajando tiempo me gusta la pregunta porque realmente cuesta mucho trabajo trasladar a la ciudadanía y a los usuarios en general la importancia de la ciberseguridad y máxime en un mundo tan tecnológico como el que vivimos sobre todo al estar hiperconectado no ese es el gran problema no somos conscientes porque aquí estamos hablando y no sentimos ningún miedo ahora mismo y existe y ahora mismo podría acceder a tu teléfono móvil y sacar los datos estoy totalmente seguro no lo vamos a ver porque no tenemos tiempo ni la herramienta pero pero lo podemos hacer si esa demostración la podemos enseñar a los usuarios quedarían asustados existe una web oscura muchos habrán escuchado dentro de internet donde se manejan herramientas que se venden gratuitas para hacer el mal yo puedo pagar por servicio por el uso de una herramienta para realizar ataques sin saber nada de informática es más se juntan y para que me entienda bien los espectadores se juntan aquellos que entienden tecnológicamente con aquellos que entienden de marketing y al final lo que te llegan son unos correos hermosos que te los crees y todo el mundo accede y es como el anzuelo donde la gente muerde y lo que está dejando ahí es mucha información en la información hoy es oro o bien la información que deja va a abrir agujeros muy grandes en determinados sitios que estaban cerrados para que accedan esos malos no no somos conscientes pero cuando a nuestro pc de casa le desaparece absolutamente todo y esas fotos han sido extraídas tenemos un problema podría dar nombres también de gente conocida y del mundo la radio del que tú conoces bastante que han tenido esas pérdidas y eso es muy doloroso ella si nos pasa a nivel particular pero ya no traslademos eso a otros niveles me da igual en un vehículo cualquier vehículo que cojamos ahora de una gama determinada tiene asistencia telemática y tiene acceso y sabemos dónde está el vehículo de forma automática por una app si lo sabes por una porque es porque estás conectado y si se ataca a un servidor de whatsapp de facebook de cómo no se va a atacar a un servidor de una marca de automóviles desconocida entonces es muy importante y ser conscientes de que tenemos que cerrar puertas que no podemos coger un vehículo y no pinchar en el botoncito donde pone no autorizó no autorizó no autorizó o si autorizó ser consciente de que lo hago pero he puesto el vehículo como casi todos los sistemas hoy día tienen una parte de privacidad y seguridad que hay que manejar ya no hablemos de las redes sociales pero si llevamos un teléfono que puede llegar a ser una bomba si es intervenido delincuencialmente por alguien que lo que lo hackea todos tenemos un vecino al que le ha mandado un mensaje otro vecino pidiéndole dinero resulta que era un hacker es como si viviéramos en el pasado con herramientas del futuro a todos nos parece normal que para pescar haga falta una licencia pero no hay una policía todavía que nos proteja de los ciberataques como que serían ustedes los únicos profetas que estarían predicando en ese desierto pero como que a los consumidores todavía nos faltaría la conciencia o incluso yo diría que a las administraciones concienciar de la necesidad de que vayamos con la misma prevención caminando sobre las escaleras automáticas de unos grandes almacenes que cuando hacemos una comunicación de whatsapp o nos metemos un correo electrónico falta todavía conciencia en eso por supuesto llevamos muchos años intentando generar conciencia como bien dices el mundo de la empresa en concreto pues la nuestra que tenemos el área de ciberseguridad intentamos generarla pero nadie es consciente hasta que no tiene el ataque cuando ocurre una vulnerabilidad es cuando ya se hace consciente de ello incluso hay vergüenza y no se atreve a transmitirlo tenemos la suerte de que tenemos una buena guardia civil y una buena policía que tienen sus cuerpos especializados en delitos cibernéticos y que están trabajando formidablemente cuando se les comunica y yo animo a todo el mundo a que traslade a los cuerpos y seguridad del estado cuando existe un ataque o una estafa por internet porque ellos pueden llegar a cortarla a tiempo si se pasa un tiempo pues igual es mucho más difícil llegar a cortar y a retrotraer todo el daño hecho pero sí que es muy difícil ahora cada día va aumentando más la conciencia pero es muy lento el camino que se está recorriendo deberíamos ir más rápido porque la tecnología va rapidísima no espera por nadie de hecho usted es el presidente de conetic que es la confederación española de empresas de la información y las comunicaciones que le están pidiendo desde el sector a las administraciones generadas justamente de la mejora no solamente de la seguridad sino en general de la digitalización del país pues hay muchas cosas primero que bueno todo el tema de la digitalización del país viene promovido por europa ya desde el 2010 con duro barroso se empezó a promover el mundo de la digitalización sobre todo en la pequeña y mediana empresa porque tienen que creer ser gracias a las nuevas tecnologías y ser más competitivas a nivel mundial si no nos van a comer como está ocurriendo con las grandes compañías que llegan de asia a eeuu etcétera y luego tenemos que poner cotos entonces desde entonces se ha venido trabajando y parece que ahora con los nuevos planes no europa horizonte europa o digital europe que tienen fondos especiales para incentivar la transformación digital parece que todo se anima de hecho bueno pues el gobierno está haciendo anuncios ahora de los next generation y una de los ejes principales está dentro de todo lo que es la transformación digital pero yo les diría primero es muy importante la formación y la formación a distintos niveles no tenemos profesionales formados pero aquí decimos es que no hay profesionales suficientes bueno bueno no nos hemos fijado que hay profesionales pero no están formados para las necesidades que tienen las empresas y que la velocidad a la que va esto a la empresa no le da tiempo a formarlo para cuando ella lo quiere por lo tanto hay que establecer unos planes de formación para la gente que acaba los estudios tenemos unos estudios que van muy retrasados en la formación que necesitan con respecto a la tecnología actual por lo tanto necesitan complementos y sobre todo la colaboración y la ayuda del mundo empresarial con la administración para que sean las propias empresas las que dediquen un tiempo a formar a esos profesionales con la seguridad de que van a tener una continuidad durante por lo menos un espacio de tiempo interesante no les van a formar y van a pasar a formar parte de un mercado laboral para que sean contratados por otras empresas no yo creo que le diría la administración que hay que colaborar entre la parte privada empresarial y la administración en poner en marcha planes de formación complementarios a la universidad que es una de las necesidades que tenemos ahora mismo para que los profesionales que están en el paro porque acaban de terminar o llevan varios meses o años en el paro puedan integrarse realmente a las necesidades reales de una empresa eso sería lo primero lo segundo lo que les diría es que tienen que apuntar mejor en sus proyectos de inversión la transformación digital no es financiar un que para que el usuario adquiere el mejor portátil o el mejor pc sino que hay otra serie de tecnologías disruptivas que son necesarias y que no están normalmente dentro de los ámbitos de financiación de la administración ejemplo el mundo de la ciberseguridad hoy por hoy todavía no hay planes de ciberseguridad y digo no hay planes en general planes de financiación en ciberseguridad voy a matizar perdón y lo digo en general porque bueno en Castilla y León se ha lanzado uno en el mes de enero ahora del 2021 que ha tenido bastante éxito por lo que es la consejería de industria y empleo ha llegado a agotar los fondos allá en el mes de mayo y yo creo que se han beneficiado bastantes empresas de los planes en ciber pero es que es el único yo espero que salgan nuevos planes en materia de ciberseguridad que permitan que las empresas empresarios incluso yo lo sacaría también para los usuarios en general puedan ver la ciberseguridad con todo su ámbito y amplitud que tiene dentro del mundo las tecnologías aunque sea por el hecho de recibir una pequeña ayuda para implantarla pero igual de esa forma la colocan y es una forma de entrar en este sentido los fondos europeos de recuperación y de resiliencia podrían ser una oportunidad irrepetible no ya para la mejora sólo de la formación sino también para incrementar la inversión en este sector yo considero que deberían serlo lo que pasa es que el enfoque que está teniendo no está muy claro los fondos están pensado en proyectos en proyectos generales de bastante calado con una financiación muy fuerte en la que las pequeñas y medianas empresas están fuera entonces vamos a proyectos de millones en los que necesitas empresas potentes volveremos a ver los nombres de empresas conocidas en esos proyectos y donde las pequeñas van de colaboradores hasta donde no lo sé me da mucha pena porque realmente son las pequeñas las que tienen que impulsarse hablando de estos fondos de recuperación que me estás comentando si hablamos de los fondos que europa tiene para la transformación digital que son programas específicos como el digital europe que antes comentaba bueno pues ahí estábamos hablando de unos nueve mil doscientos millones creo que ahora se ha bajado con la pandemia a siete mil doscientos o algo así que van enfocados precisamente a que las pymes se digitalicen si realmente conseguimos que ese dinero llegue en acciones que permitan que las pymes vayan incrementando su digitalización para ser más competitivas habremos conseguido el compromiso que europa quiere tener con las empresas en general europeas para que sean más competitivas y si no bueno pues habremos fracasado el gobierno de españa tiene un gran reto y nuestras regiones a través de sus gobiernos por lo tanto también la mejor forma de hacerlo sería colaborar con quien sabe y los que saben son las empresas porque porque la empresa está en el día a día trabajando con el cliente final que le traslada sus necesidades sabe realmente lo que necesita el mercado en ese momento y puede trasladarlo a ese gobierno y entre todos podemos hacer un conjunto de soluciones interesantes pero la forma en la que ahora con los fondos de recuperación se está haciendo de pedir manifestaciones de interés de forma rápida luego esas manifestaciones de interés no sabemos dónde van a quedar tu mejor idea igual la damos pero cuando salga al mercado esa idea que era mía quien la va a hacer concursamos 50 a esa idea mía o realmente la puedo ejecutar yo con transparencia todo eso no está claro cuántas ideas de esas que hemos proporcionado van a salir al mercado y son realmente las que quiere europa porque europa está vigilando y ha dicho no va a haber dinero para españa como no cumpláis con lo que realmente queremos entonces delicada tu pregunta es algo que hay que ir viendo no sabes que en realidad no todo se compra con con dinero sino que hay ciertas cosas que son también un cambio cultural a mí por ejemplo me sorprende ver como la comercialización de la carrera espacial americana que está teniendo lugar ahora por parte de empresas privadas pues el on mask a través de tesla o branson de virgin o bezos de amazon que son los que van a rentabilizar la tecnología de salida del espacio que posteriormente que anteriormente había desarrollado la nasa pero con tecnología propia también de adjudicación como que en europa también en españa todo es más intervencionista todo son declaraciones de interés todos son trámites burocráticos todos son asignaciones de subvenciones presupuestarias como que en este mundo digital no acabamos de quitarnos de encima la tecnología del estampillado de poner una estampilla o poner una póliza de las antiguamente no es uno de los problemas que creo que tenemos en europa en especial en españa que en eeuu siempre prima más lo privado y realmente al final los grandes proyectos que han salido allí hablando de lo mío de la tecnología igual del invento del ratón que del tóner de una fotocopiadora siempre ha sido una colaboración entre la empresa privada y la universidad aquí no existe cultura de transmisión de conocimiento de la universidad hacia la empresa privada y no existe intención por parte de la administración de variar eso desde la raíz con lo cual si partimos de ahí llegamos a lo que estás comentando nació que la estampilla es necesaria en cualquier país y bueno pues así no vamos a ser competitivos siendo pues un continente que conocimos la tecnología del pc antes que china y antes que india y sin embargo nos están pasando por todos los francos con otras tecnologías que nacen desde lo que es el microprocesador de la placa base para llegar a cualquier parte y espabilamos o bueno pues nos van a comer lo que está claro es que las herramientas tecnológicas son las que están modificando sustancialmente antes hablábamos del transporte de por taxi otros sectores internacionales que decir por ejemplo de cómo plataformas como airbnb u otras de reservas de habitaciones están cambiando la forma de comprar hoteles en el mundo y está pasando con numerosos sectores incluso ha pasado hasta con las propias vacunas con el coronavirus en una palabra tomás acerca de un proceso que igual en españa ha pasado desapercibido pero que a mí me parece interesante si bien no sé hasta qué punto podemos tener esperanza en él y que ha tenido lugar los meses pasados que es la adjudicación de las nuevas frecuencias de la tecnología 5g frecuencias que presuntamente entrarán en funcionamiento en los próximos meses y que presuntamente herramientas comerciales mediante no servirían para agilizar mucho más la comunicación y que serían decisivas en la aplicación de sus tecnologías en el medio plazo tienen ustedes esperanza de que esto vaya a suponer un cambio sustancial al 5 el 5g o no tanto sí 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 no sólo esperanza estamos convencidos que el 5g va a hacer que cambien muchas cosas así que va a ser un cambio sustancial en las comunicaciones date cuenta que la latencia que tiene de tiempos en acceder a una operación a través del 5g un médico o el acceso a es un defecto en un vehículo etcétera inmediata que no se va a notar que yo puedo operar en remoto es que más rápido que una wifi y una dsl ahora si me preguntas lo vamos a ver pronto pues ahí están mis grandes dudas no porque sí que es verdad que nuestros móviles igual marca 5g pero no es un 5g real no estamos funcionando hemos hecho desde con etic desde la confederación una encuesta y tenemos publicado un mapa con colores donde se ven las zonas donde no hay cobertura ni 3g y en algunos en cobertura por radio y no estoy hablando de sitios muy lejanos hablo de sitios y poblaciones concretas que están aquí a 5 6 7 8 kilómetros de la ciudad de león yo ya no hablo de un san emiliano o de sitios ya más alejados de montaña estoy hablando de sitios muy cercanos y en la propia ciudad el 5g que estamos teniendo no es 5g la gente no piense todavía el 5g no está 100% funcionando cuando eso funcione los coches y que van a poder funcionar solos sin sin su chofer porque las respuestas son inmediatas entre otras cuestiones que tiene el 5g pero yo creo que esto mucho es problema de que no lo ponemos suficientemente de manifiesto que hablamos mucho de problemas nacionales que tenemos de orden político incluso de orden económico de orden futbolístico pero problemas capitales para el medio plazo como es este caso por ejemplo de las coberturas de la telefonía móvil y de los datos no ya sólo como usted dice en el ámbito rural sino en ámbitos periurbanos pues no es un tema del que se hable lo suficiente que creo yo que si lo pusiéramos más en valor y de manifiesto probablemente estaría más cerca la solución porque en todo sí que sería sería un problema real porque yo le quería preguntar a otra de sus facetas también le he preguntado como empresario le he preguntado también como experto como responsable asociativo pero como emprendedor hay muchas carreras después de la pandemia pendientes españa es un país que sigue teniendo del orden del 30 por ciento de desempleo juvenil y hay muchas habilidades recién terminadas la universidad que se materializarían si tuviéramos posibilidades de emprendimiento y que diría usted tomás a aquel joven que en este momento tiene una idea que la quisiera materializar pero que ve que todos son problemas que pauta le podemos dar para animarle o para decirle que sea una oposición a la policía nacional no yo yo creo que toda persona tiene que tener su ilusión y tiene que tener un objetivo en su vida y debe luchar por ello es muy importante luchar por ello yo creo que quien lucha por ese objetivo lo acaba consiguiendo sé que es complicado hay que remar mucho hacer mucho la pelota si se quiere decir depende de los ámbitos en definitiva yo lo resumiría en que hay que trabajar el querer conseguir ese objetivo y es posible ser emprendedor en este país y en cualquier país cuando realmente lo sientes cuando algo te gusta cuando lo llevas dentro luchas por ello y lo consigues nunca sabrás si va a ser el 100% de lo que querías o te vas a quedar un 50 a un 50 a un 20 pero cuando miras para atrás después del paso de tiempo te das cuenta de que has conseguido muchas cosas de aquellas que querías igual no es en el porcentaje que querías pero te encuentras satisfecho y esa satisfacción es lo que te hace grande como persona como ser humano vale más que cualquier dinero que te hayan pagado te llena realmente y hombre necesitamos trabajar para vivir porque necesitamos comer como nuestros ancestros tenían que ir a cazar para vivir en el día a día pero realmente psicológicamente el ciudadano el ser humano lo más satisfactorio es conseguir aquello que quieres y yo animaría a todo el mundo en que no pierda de vista a aquello que realmente le hace sentirse humano y persona y puede ser tu trabajo puede ser muchas otras cosas no entonces animo a que con las adversidades que tenemos en un país como españa donde todos son complicaciones para lanzar tu proyecto que lamentablemente aquí es ley sobre ley sobre ley de requete ley y al final es todo tan complejo que la gente se aburre aunque eso sea así que lo hagan hay que buscar cómo hacerlo no hay que desanimarse y es recurrente el dicho de te caes hay que levantarse pero es que es cierto y te caes y te tienes que levantar y te vuelves a levantar y no pasa nada y te aburres de levantarte y no pasa nada no pasa nada al final la satisfacción es tan importante que todo lo demás se olvida y has contribuido a tu entorno ya sea familiar cercano económico de tu provincia o de tu país y hoy día se necesita contribuir no se puede ser alguien más que aprueba una posición ojo que se necesita aquel que aprueba la oposición y hace un trabajo concreto etcétera pero necesitamos emprendedores el mundo no funcionaría sin empresas sin empresas no habría empleados sin empleados y profesionales no habría pago de impuestos sin pago de impuestos no tendríamos funcionarios si no hay funcionarios para que guardar oposiciones claro entonces al final es que es de lógica de sentido común y sobre todo que en este tipo de aplicativos queda muy claro cómo se contribuye a la mejora de la calidad de vida de la gente o la sostenibilidad y otros sectores que quizá de alguna manera podían quedar obsoletos volvemos al del taxi por seguir poniéndolo como ejemplo bueno usted me contaba de qué modo ya con las tecnologías de la información están contribuyendo a sectores que aparentemente nada tendrían que ver con esto como es la agricultura o la ganadería para el control de los campos o el control de los ganados no por ejemplo no hay proyectos muy bonitos muy amplios no en los que se puede profundizar también y poner ejemplos pues no sé que me venga a la cabeza quizás los más sorprendentes cuando se nos han hecho propuestas de poner proyectos de analizar el peso de un cerdo de un cochino que llamamos nosotros por aquí por león cuando ahora mismo tienes que pesarlos por la dehesa tienes que ir detrás de ellos y es un problema agarrarles y subirles a un camión para sujetarles dentro de la báscula y pesarles sin embargo con un dron podemos mediante visión artificial analizar con algoritmos de inteligencia artificial en función de unas tablas la dimensión y en base a eso sacar en una estimación del peso pero también han surgido dentro del mundo de la ganadería proyectos de las granjas camperas que hay ahora muchas gallinas que encuentran una gallina muerta y se estresan el resto y hay que analizar dónde están esas gallinas y lo mejor es un vuelo rápido de un dron identificar por cámara de infrarrojos o térmica donde realmente está el animal muerto y poderlos eliminar bueno son cosas sorprendentes que ahora mismo nadie cae en ellas porque se hacen manualmente pero con la tecnología esto es mucho más rápido y más práctico no te da tiempo al ser humano para hacer otras cuestiones pero bueno igual que eso podemos hablar de un montón más de cosas en la parte robótica con el mundo del dron o la visión artificial o en otra serie de actividades informáticas lo que está claro es que este es un reto de presente obviamente lo es para castilla y león también la medida en que sepamos aprovechar no solamente la circunstancia de la pandemia sino también el futuro que ya llama a nuestra puerta para crear un sector de amplio valor añadido como el de las tecnologías de la información y que hay que felicitarse que gente como ustedes y pro con si en este caso su empresa pues esté desarrollando en estos niveles de actividad porque necesitamos notarnos el sector terciario de amplia potencia siempre hemos dicho que eso genera mucho valor añadido genera patentes que luego se pueden explotar a nivel comercial y empresarial y sobre todo pues no hay por qué ser mucha gente para ser excelentes los suizos no son tantos y viven muy bien tampoco queremos ser mucho más de dos millones y medio de castellanos leoneses pero lo que queremos es sobre todo darle alternativas laborales a los jóvenes que son los más necesitados de poder tener una vida estabilizada para poder seguir manteniendo así que yo creo que es un sector tomás al que vale la pena que sigamos atendiendo yo le quiero agradecer que haya estado hoy con nosotros en nuestro canal fundos forum hablando de ello y que aprovechemos las opciones que nos da esta post pandemia o esta pandemia la que estamos ya empezando a salir para ser más digitales y ser más más eficientes y en materia de teletrabajo pues que tengamos las herramientas que nos permitan aquel que quiera y pueda seguir trabajando no pues totalmente de acuerdo ignacio yo considero que ahora es el momento de evolución del ser humano hacia una economía sostenible gracias a la tecnología y hacia una vida social mucho más familiar y natural gracias a la tecnología no nos equivoquemos utilizando la tecnología para el mal es el momento de aprovecharla no todo el mundo tiene que ser informático tecnólogo en este sentido lo que tiene que ser es una persona con capacidades de buen uso de la tecnología un buen uso de la tecnología hará que las posibilidades como ciudadano como ser humano conviertan tu entorno en algo habitable en algo cercano en algo amigable en algo económicamente sostenible etcétera pues tomás castro alonso muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el canal fundos forum y ustedes también darles las gracias por estar con nosotros y seguimos seguimos atentos son las nuevas oportunidades de encuentros en nuestro canal